Música Este río desbordado, no se puede continuar Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Es un amor, es un amor, es un amor, es un amor Si lo nuestro es un amor, es un amor Que no veréis, que nombra mi camino Que no voy para alejar, que cambie tu destino Que si lo nuestro es un feliz, que no hayamos conocido Y otra vez, donde nacer, que le mande el tronador Quiero en busca del amor, que el amor es un amor Y otra vez, donde nacer, que no hayamos conocido Y otra vez, donde nacer, que no hayamos conocido La verdad Cuando salgí En Nara Najara En Nara Nara En Nara Nara Piensa Piensa en mi voz Yo te quiero Este amor, que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te doy las cuentas ya verás Y sabrás, que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservar Pero no dar jamás Esperemos Bird oil Nara Nara Y seirim 100 4 10 9 No se sabe tu cariño, un amor que es peligro Cual juguete que te lindo, con el alma a tu visión Me da risuntas como dos, por el dolor de ti amar Si me esclaban las manos, un muro traje de delirio Y el aplauso para las parejitas que están bailando Y luego que estaba de pensar, que serías mi benigencia Cuanto tiempo es de llorar, cuesta caro la experiencia La noche estaba de pensar, que un amor dolce al tanto Que en esquina se arrozan, y mi alma está llorando Y ahora vamos, con algo Un estreno mundial de Milly y los Alvinca 1, 2, 1, 2, 3, 4 Y ahora vamos, con algo Un estreno mundial de Milly y los Alvinca Yo que todo me lo abrí sin medida Yo que loco quiero hablar de mí a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que fácil es para mí echarme al olvido Si crees que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Si crees que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Seguir luchando para demostrarte que no estoy derrotado No pienses de esa manera, pues vives equivocada Yo mi vida, yo no lo puedo hacer Que te vayas tú querido No te voy a perdonar ¡Alvide! No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Como que hiciste con tu boca No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar ¡Junca! ¡Venga, jale! 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 ¡Suscríbete al canal!